Buenas tardes, yo soy Víctor Patiño y quiero contarte algo muy sencillo, muy rápido. Yo padecía terriblemente de ciática, yo fui operado de la columna y a partir de ahí mi problema, aunque disminuyó un 90%, siempre quedó ese dolor en mi nervio ciático de día, de noche, a veces era más de noche, a veces era más de día, pero sobre todo el manejar, al manejar, ir a manejar en carretera, en carro, esto era bastante malo todos los días. En diciembre del año pasado, yo accedí por fin a adquirir este producto, Soul. Pues bien, justamente como me contaron es, Soul es un poderosísimo antiinflamatorio, súper antiinflamatorio, y yo no me lo voy a creer, a mí me costó tal vez un par de semanas convencerme de que el dolor que me daba todos los días al ir a recoger a mi esposa cada tarde, ese dolor ya no estaba, pero gracias a Soul. Y tal vez suene exagerado, yo sé que para algunos lo será, pero no lo puedo contar la historia de otra manera, porque tendría que inventar, lo cierto es que el 16 de diciembre pasado, me llegó mi pedido de Soul, aquí, ahí está tu casa, y pues yo ni tardo ni perezoso, lo abrí, y me lo tomé, y son dos onzas, y a la media hora tuve que salir a recoger a mi esposa, un camino de media hora todos los días. Pues bien, al poquito momento de ir manejando, sentí como que sí me iba a doler, pero luego se retiró el dolor, y se retiró y ya no volvió, y a la hora de manejar nunca más, nunca más me ha ido, me ha dolido pues. Y empecé a estudiar exactamente qué era Soul, Soul pues son tres semillas molidas, comino negro, frambuesa negra, uva chardonnay, y le adicionan a, le adicionan un azúcar de cinco carbonos, lo cual es súper saludable para nosotros. Esas tres semillas hacen una maravilla de desinflamación. No solamente sabe bien, no solamente sabe bien, sino que además, además es efectivo. Contra qué es efectivo Soul, a través de las semanas yo he estudiado esta formulación porque me interesaba compartirla, me interesaba mucho, y encontré que desde la antigüedad ya se usaba, se ha usado, es originaria, según los documentos históricos, es originaria de allá por Siria, y se extendió, ya se usaba, en la antigüedad se usaba como un medicamento. Cuando me dijeron a mí del comino negro, me imaginé el comino común que nosotros usamos, que nosotros tenemos en nuestras cocinas, pero nada que ver, no es lo mismo, de hecho, se le dice comino negro por alguna razón, tal vez porque parezca comino, pero su nombre es nigelia sativa, muy usado, como les comento, desde la antigüedad, y a mí me ha ayudado con mis problemas de ciática, de hecho, pues el nervio está, quedó mal después de la operación, es cualquiera que sepa de esto, sabrá que no miento, un nervio es muy difícil de recuperar, de que vuelva a trabajar, sin embargo, para mí, desde que estoy tomando soul, desde diciembre del año pasado, no solamente el dolor, me he abandonado, el dolor de ir manejando con dolor en mi pierna, sino que aparte, aparte tengo más energía, aparte rindo más en el ejercicio, porque yo todos los días hago ejercicio, y lo que yo he estudiado, y sé por testimonios, por miles y miles de testimonios, que aparte del dolor, de ser bueno contra el dolor, combate intensamente las causas de las enfermedades autoinmunes, esto es la inflamación celular, tan así que hay diabéticos que testifican, yo he visto esos testimonios, testifican de que sus heridas han cerrado a las horas de estarlo tomando, a las horas, recuerden lo que yo dije acerca de mí, tomé uno, yo no tomé 10 ni 20, y después se me quitó el dolor, fue uno, y también ellos, o sea, ver que una herida, una herida de pie diabético, empieza a cerrar, a la hora, a las dos horas, de haber tomado un solo sobre de sol, bueno, yo sé que a los diabéticos les ha de costar mucho trabajo creerlo, pero el que lo está viviendo, el que ya lo vivió, puede testificar, de hecho hay grabaciones, en video hay grabaciones, en fotografía, hay multitud de testimonios acerca de esto, y pues es muy, como les diré, es un producto que ya está en 40 países, es un producto nutracéutico, como quien dice, es alimento, es un suplemento alimenticio, no, no le puedo decir que es medicamento, no lo es, de hecho, cuando lo estás tomando, se te olvida que es un suplemento, porque, sabe también que quisieras tomarte otro, así de sencillo, así me pasa a mí, pero yo sé que tomándome uno, es suficiente, y tomándome otro después también ya, con eso es suficiente, dos al día, entonces yo sé, que habrá gente que no lo crea, habrá gente que sí lo quiera creer, gente que quiera probar, yo les digo adelante, y también le digo a la gente que desconfía, es natural, yo entiendo, y ya he estado publicando en Facebook, acerca de esto, la verdad, hay gente que crea, hay gente que no crea, hay gente que se enoja, hay gente que me ha dicho cosas, pero, bueno, a las pruebas me remito, yo con mi testimonio, y los otros tantos miles, de diabéticos, o de enfermos de cáncer, que ya están probando con esto, y su vida ha mejorado, ha cambiado, les ha ayudado, y con esto me despido, para un próximo video, aquí, si te gustó este video, pues por favor, suscríbete, seguiré publicando, suscríbete, a mi canal, y te seguirán llegando, estos videos, en cuanto, yo los haya subido, en cuanto tenga más información, y, yo la comentaré contigo, y, pásala bien, si estás mal, ya sabes, hay oportunidad, de volver a sentirte bien, hasta luego, saludos, a todos los que ya, creen, en soul, y, 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 Gracias.